Considero que tanto el gobernador y los alcaldes de Huarache de Independencia, estando ellos los tres en una misma línea política, este año 2023 ha sido necesario dárselos, si cabe el término, como un año de gracia, porque ellos han estado heredando cuestiones anteriores, pero sí, a partir del 2024, de hecho, la población, el sector privado, va a estar muy atento a los logros de estas autoridades. Pero de lo contrario, siempre estaríamos viendo como que nos están tomando el pelo, y de eso ya no se trata. Pero un año prácticamente de aprender, ¿no has luchado? Pero yo consideraría que ellos han conocido el tema de la gestión pública. Porque no olvidemos que habían ganado, faltando tres meses, antes de que se vayan, ¿no? Sí, considero también que, por ejemplo, en el caso del gobierno regional, me da mucho gusto que ya tengamos una oficina, la unidad formuladora de turismo, ese es un gran logro. Están gestionando el tema del hospital, en el caso de la Municipalidad de Huarache, está gestionando el tema del MOL y también el tema de la Catedral de Huarache, conjuntamente con el Obispado, y yo creo que máximo en un mes, dos meses más, ellos nos tienen que dar respuestas más concretas. ¿Diríamos que el año 2024 ya va a ser una gestión con resultados? Claro que sí, tiene que ser con resultados. De lo contrario, ellos se exponen mucho. Pero sin embargo, yo le preguntaba, ¿no? Justo estábamos parados acá en el puente, le decía, estamos con la misma fórmula, ¿no? Decían ellos, nos hablaba de integridad. Pero ni siquiera en lo que estamos observando se pone de acuerdo. Pero, ¿el año 2024 debemos ser más exigentes? Sugeriría que se utilicen las redes sociales para de alguna manera aclararles los puntos que usted claramente lo acaba de mencionar. Porque si no los sacudimos, si no los hacemos de que ellos tomen en cuenta lo que están haciendo, como que no van a avanzar.